Bueno y como siempre nos recuerda que vivimos en una zona sísmica y debemos estar preparados para cualquier tipo de movimiento. Por otro lado, tras el sismo de 5 grados de magnitud registrado este lunes con epicentro en Acapulco, Guerrero, el personal de la Secretaría de Protección Civil activó los protocolos de seguridad correspondientes y en coordinación con autoridades de los 81 municipios del Estado, corrieron hospitales, clínicas, escuelas y otros edificios públicos, así como la infraestructura carretera del Estado para descartar cualquier riesgo después del movimiento telúrico. Luego de estas acciones se informó que no se registró ningún daño, además que la red eléctrica se mantuvo sin afectaciones. Sin embargo, el personal de protección civil continuará con los recorridos en todo el Estado y al pendiente los llamados de auxilio de los pobladores a través del número de emergencias. ¡Gracias!